Música Bienvenidos sean todos a esta edición especial de Contacto a través de Televida, el canal católico de la familia. Con ustedes en esta noche un servidor, Carlos Torres, y me acompaña aquí en el estudio mi hermana dos veces, Leslie Torres, quien es directora general de Televida, esta estación. Así es, aquí estamos en un día especial, ha sido un día de fiesta, un día largo, empezó a las 6 de la mañana con una noticia agradable, una bella sorpresa de que el Papa Francisco nos ha regalado un nuevo pastor para la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. Así que la iglesia arquidiócesana, y yo creo que la iglesia nacional también, Carlos, está de fiesta. Así es, luego de completar el debido proceso de renuncia y aceptación establecido en el derecho canónico, la Santa Sede anunció esta mañana a través del boletín 495, la designación de Monseñor Francisco Osoria Acosta como nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América. Y es una noticia que nos ha tomado por sorpresa grata a todos los feligreses de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y desde ya nos sumamos a esta labor pastoral que pronto iniciará nuestro nuevo arzobispo. Así es, ya esperábamos esto. Desde hace algunos meses se esperaba, se hablaba mucho de que estaba cerca el momento. De hecho, el nuncio apostólico de su santidad afirmó que ya estaba en proceso la sustitución, Carlos, y nada, ya se hizo presente. Anoche fuimos convocados a los medios de comunicación a una rueda de prensa esta mañana y muy pronto ya se sospechaba, ya las redes sociales empezaron a calentarse desde anoche diciendo, seguro, seguro que ya viene el nombramiento nuevo arzobispo. Y así fue, a las seis de la mañana salió ese boletín y tuvimos la alegría de descubrir que Monseñor Osoria, que en nuestro caso es nuestro obispo por segunda vez, porque somos nuestra diócesis de origen, es la diócesis de San Pedro de Macorís. O sea, vivimos cuando él fue nombrado obispo y cuando fue instalado como obispo en San Pedro de Macorís. Y ahora nos toca vivir también este nuevo proceso, este nuevo paso de Monseñor Osoria ser instalado como arzobispo de Santo Domingo. Así es, y de paso también pues un merecido descanso para dos obispos que han tenido una fecunda labor pastoral en nuestra arquidiócesis y a los cuales le tenemos eterno agradecimiento, que son nuestro querido arzobispo saliente, el Cardenal López Rodríguez y el obispo auxiliar Amancio Escapa, Monseñor Amancio Escapa también, que en el mismo boletín 495, el Santo Padre Papa Francisco aceptó su renuncia establecida también por motivos de edad en el Código de Derecho Canónico. Así que estamos alegres porque también esos pastores que se han entregado tanto por cada uno de nosotros, hoy pues van a poder, bueno, en unas cuantas semanas, no cuantos meses, podrán ya disfrutar de su merecido descanso. Sí, decía yo que el día ha sido largo porque hemos tenido muchas actividades. Hoy aquí en el canal empezamos las labores a las 5 de la mañana. Después de ver el tema del boletino, pues empezamos rápido los preparativos para la rueda de prensa, desde anoche estuvimos instalando y tuve la oportunidad, Carlos, de estar presente en el arzobispado cuando llegó el inuncio apostólico de su santidad y cuando llegó nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Osoria. Y entonces ver la alegría de la gente, ver cuando fueron introduciéndose formalmente los vicarios, aunque obviamente casi todos lo conocíamos porque es un pastor que ya tiene 19 años y que además en su momento la diócesis de San Pedro, que es la que él pastorea, pues se desprendió de la diócesis de Santo Domingo. Por lo tanto, sí ha habido una afinidad, una gran cercanía de Monseñor Osoria con el mismo señor cardenal. Él mencionaba que fue ordenado sacerdote, que trabajó con él cuando el señor cardenal era obispo en la zona norte y que fue también ordenado obispo por el señor cardenal. O sea que hay una gran cercanía entre ambas diócesis, pero hoy fue el día como de ese saludo, de esa acogida. Hoy fue el día en que los vicarios empiezan a presentarse, empezó a llegar, donde él tuvo la oportunidad de conocer a los empleados del arzobispado, que serán los que estarán con él en todo este camino. Bueno, tuvimos la rueda de prensa, luego tuvimos una misa de acción de gracias por este ministerio que aunque empieza formalmente el 4 de septiembre, pues ya lo estamos celebrando y culmina ahora con este resumen del día de todo lo que ha pasado. Así es, a mí me encantaría, Leslie, que toquemos algunos puntos sobre la rueda de prensa, porque en general, cuando la recibimos en vivo y vimos su hablar pausado, todos los elementos que fue compartiendo con el pueblo de Dios a través de su discurso, indudablemente que vimos a un pastor cercano, un pastor sencillo, un pastor que quiere colocar su corazón cercano al de sus ovejas. Y eso que indudablemente va a derivar en grandes beneficios pastorales para nuestra arquidiocesis, que por cierto, esa es su gran especialidad. Su gran especialidad es la teología pastoral. Así es. O sea que Monseñor Osoria, indudablemente, es un arzobispo con larga data, pastoral, 19 años como sacerdote y luego 19 años como obispo. O sea que no estamos hablando de un arzobispo relativamente nuevo, ni estamos hablando de un arzobispo con poca experiencia en estos temas pastorales. Así es. Y aunque vamos a ver la rueda de prensa, toda la extensión de las palabras del señor Núcio y de Monseñor Osoria en el próximo bloque, es importante comentar lo que se vivió en ese ambiente. O sea, desde que llegamos al arzobispado, estaba allí la prensa, estaban todos los agentes de pastoral, estaban los arcipreces de las zonas, todos los vicarios de pastoral, estaban los animadores de pastoral. O sea, había como un ambiente festivo realmente en este salón Juan Pablo II, donde de repente estaba como la iglesia arquidocesana representada, esperando. Fueron momentos de gran expectativa. Mientras estaba esperando la gente allí, pues entonces en un salón aparte, fue llegando primero Monseñor Osoria, estaba también Monseñor Masalles para recibirlo. Pero empezaron a llegar, como decía yo ahorita, los vicarios, empezaron las fotos, el intercambio de contactos, el intercambio de teléfonos, el incluirlo en los chats de WhatsApp. Vimos hoy una de las imágenes que ha tenido mayor difusión en las redes de Televida fue una imagen backstage, ¿verdad?, de un selfie que se estaba haciendo Monseñor Masalles como Monseñor Osoria. O sea, que había un ambiente de gran camaradería, un ambiente de mucha hermandad. Ah, bueno, ahí nos están presentando las imágenes de ese simpático momento en que estaban los arzobispos, perdón, el arzobispo y nuestro obispo auxiliar preparándose para la rueda de prensa. Y entonces ya ha llegado el momento, entraron todos juntos al salón, acompañados de los vicarios, en un gran signo de unidad eclesial. Preguntaban en las redes sociales, ¿quiénes son las personas que debían estar en la rueda de prensa? ¿Por qué eran escogidos unos y otros no? Había un poquito, hubo un poco de confusión respecto a ese tema y mucha gente se preguntaba, ¿y por qué está Monseñor Masalles allí si son tantos obispos y el resto no está? Bueno, la razón de eso, hay varias razones fundamentales. Lo primero es que Monseñor Masalles es obispo auxiliar de Santo Domingo. Entonces, como es de entender, estaba aquí recibiendo al que sería el nuevo arzobispo, su nuevo superior, junto con quien él pastoreará la diócesis de Santo Domingo. Y también tenemos que tomar en cuenta que durante esta semana se está celebrando la Asamblea Plenaria de los Obispos, que es una reunión anual que realizan todos los obispos luego del 29 de junio, cuando se celebra la Misa del Papa, y los obispos se reúnen allí en claustro, en una casa de retiro, y revisan todo el resultado de las acciones pastorales del año, y también trazan las pautas para el trabajo que van a implementar a futuro. Entonces, Monseñor, como obispo auxiliar de Santo Domingo, y en representación del resto de los obispos, estuvo allí presente en la rueda de prensa, junto con su excelencia Monseñor Yuta de Usocoló. Que era quien estaba realmente presidiendo la rueda de prensa. Correcto, y es como anuncio apostólico de su santidad, es a quien le correspondía presidir y dar el anuncio oficialmente de sus palabras. Un momento muy bonito, del cual no tenemos imágenes, porque realmente se trataba de un momento de intimidad dentro de la iglesia, fue cuando Monseñor Osoria entró al salón donde lo esperaban todos los empleados del arzobispado, donde se da el natural, wow, y ahora qué hacemos, quién rompe el hielo. Alguien empezó el aplauso y de repente entonces vino esa oleada de cariño, esa oleada de afecto, los abrazos, y entonces pudimos conocer allí esas características que nuestro pastor hasta hoy, bueno, hasta el 4 de septiembre, el Cardenal López Rodríguez, definía de Monseñor Osoria en el momento de su ordenación, que lo definía como un hombre afable, cercano y con quien se puede dialogar. Entonces esas palabras con las que Cardenal López Rodríguez definió en su momento a Monseñor Osoria, pues la pudimos contactar hoy los empleados del arquidiócesis cuando estuvimos aquí en ese primer encuentro, que fue un encuentro realmente muy bonito y que estoy segura que es el primero de muchos encuentros donde tendremos la oportunidad de compartir con él. Así es, y mucha gente se pregunta, bueno, y ahora qué pasará con su eminencia el Cardenal, ahora deja de ser Cardenal y realmente no, el Cardenal sigue siendo Cardenal de manera vitalicia, hasta los 80 años es Cardenal Elector del Colegio Cardenalicio, es decir, que puede elegir, puede participar del Colegio Cardenalicio para elegir a un futuro santo padre, él cumple los 80 años próximamente ahora en el mes de octubre, si no me equivoco. Así es. O sea que ya a partir del mes de octubre ya él no es Cardenal Elector, aunque sí es elegible, según establece el derecho canónico, pero él sigue siendo Cardenal de por vida. Lo que sí es que a partir de ahora, a partir del momento en el que se produce el nombramiento de un nuevo arzobispo, él se convierte en arzobispo emérito de la arquidiócesis de Santo Domingo, que quiere decir que es un arzobispo como una especie de honorífico o advítam, o sea un título que permanece con él hasta el fin de sus días. Así es, y sobre esto y muchas otras preguntas, si tú estás recién pudiendo sentarte a hablar del tema, a mirar acerca del tema, si te has perdido o si solamente has podido ver algunas cosas a través de las redes sociales, pues te cuento que en el próximo bloque vamos a ver las ruedas de prensa donde se responden muchas preguntas respecto a qué va a pasar en la arquidiócesis de Santo Domingo y en la diócesis de San Pedro y todas las cosas que compartió esta mañana el nuncio apostólico de su santidad y las palabras, las primeras palabras oficiales de nuestro nuevo arzobispo de Santo Domingo. Así que no te vayas y quédate con nosotros para el próximo bloque. ¡Gracias!